Alcaldesa, pues básicamente el Poder Judicial dice que les hace falta un predio de dos hectáreas y lo está pidiendo el Ayuntamiento o el Estado porque no se pudo concretar esto del panteón y bueno, le afecta mucho a Tijuana. Claro que sí. Bueno, así como tenemos muchos ciudadanos vivientes, también tenemos muchas personas que requieren un espacio para descansar y estamos ya buscando el terreno, buscando el terreno que sea compatible, que tenga las condiciones, etcétera, para poder lograr otro panteón en este municipal. Ya estamos en eso. ¿En dónde sería o cómo le harían y cuándo resolverían eso? No sé todavía dónde sería exactamente. Sin duda es en la parte de este, pero no cabe este, hacia el 2000, un poco antes. ¿Por qué? Porque también los ciudadanos requieren un lugar que sea accesible para ir a ver a sus deudos, ¿no? Entonces requieren un lugar que sea accesible. Entonces va a ser un poco en el este, pero sin llegar a antes de Cerro Colorado. Ya estamos viendo, veo varios. Todavía no puedo decir cuál porque estoy como viendo cuáles porque también vamos a, estamos buscando un terreno para la Guardia Nacional para que haga ahí algunas instalaciones. Entonces son muchas cuestiones que tenemos que buscar. Entonces pendientes serían dos predios, uno del Estado. ¿Pero el Estado puede apoyar porque ellos también tienen predio o cómo le harían ahí? Pues yo creo, yo creo que ahorita lo que a mí me corresponde, estoy buscando el predio para la Guardia Nacional y estoy buscando el predio para el panteón. Eso es lo que estoy haciendo en este momento porque siempre se requieren muchos predios y a ti, bueno, no tiene tantos. Oiga, ¿y cuáles son las características del de la Guardia Nacional? ¿Cuánto debe de medir?